Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Diego Carvajal y me dedico al tema de Real Estate, construcción y también soy estudiante de Ingeniería Civil. Y en este canal hablamos acerca de inversiones inmobiliarias, desarrollo inmobiliario, construcción y bienes raíces. Y pues bueno, el tema del cual les voy a hablar hoy es el tema de la diferencia entre una inmobiliaria, una constructora y una desarrolladora inmobiliaria. ¿Y por qué he decidido hablar de este tema? Pues bueno, muchos de mis clientes, de mis amigos y de las personas que están aquí en la comunidad tienen muchas veces esa duda en la cual qué diferencia tiene una inmobiliaria, de una constructora, una constructora de una desarrolladora, que es la que más comúnmente se repite. Y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito a detalle de cuál es la diferencia entre estos conceptos o estos modelos de negocio. Si bien tienen en común los tres, pues están enfocados en el nicho o en el rubro del Real Estate, de lo que son los bienes raíces, pues bueno, cada una se necesita en este mundo del Real Estate, ya que pues van de la mano o muchas veces van en conjunción muchas de estas disciplinas para poder lograr un proyecto. Y pues bueno, vamos a empezar con qué es cada una de ellas. Y pues bueno, una inmobiliaria, una constructora y una desarrolladora inmobiliaria son tres tipos de empresas relacionadas entre sí, como lo mencionamos anteriormente, y que también tienen que ver entre sí, solamente que sus roles son diferentes. A grandes rasgos vamos a empezar aquí diciendo que, por ejemplo, una inmobiliaria básicamente es una inmobiliaria como las que vemos a veces en las lonas o en los anuncios que vemos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, pues vemos esa lona ahí típica, ¿no? Que dice, se vende esta propiedad, se renta y viene un número y viene un logotipo de una inmobiliaria para que te contactes y pidas información. Una inmobiliaria básicamente es una empresa o una entidad que se encarga de la promoción y de la venta de propiedades o de la renta. Después tenemos lo que es la constructora. En este caso son más temas de ingeniería, de arquitectura y de procesos constructivos. A grandes rasgos eso es lo que se encarga de llevar a cabo la ejecución de un proyecto. Una vez este teniendo claramente un proyecto arquitectónico. Después tenemos lo que es la desarrolladora inmobiliaria. Esta es personalmente a la que me gustaría dedicarme a mí y a la que personalmente me estoy preparando para en algún momento llegar a hacerlo. Una desarrolladora inmobiliaria básicamente, ahorita lo vamos a ver más a detalle, es literal el director de una orquesta el cual se encarga de juntar muchas disciplinas o varias disciplinas para poder llevar la ejecución de un proyecto. Eso es a grandes rasgos lo que es cada una de ellas. Vamos a empezar ahorita a ver un poquito más detallado que es cada una de ellas y pues bueno cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan o comentario no duden en dejarlo aquí abajo en los comentarios que yo personalmente voy a estar contestándolos. Así como también si les está gustando este vídeo por favor suscríbanse al canal. Vamos a estar haciendo mucho contenido de procesos de construcción y de los proyectos que vamos a ir teniendo con el pasar del tiempo. Entonces vamos a empezar. La inmobiliaria básicamente pues es una empresa que se dedica en la intermediación entre un inmueble. Digamos que tenemos un inmueble, está la inmobiliaria y está la persona que vende ese inmueble o lo renta. Entonces ¿de qué se va a encargar el asesor inmobiliario? Que muchas veces es, pues son las personas que conforman un inmobiliario o el equipo de trabajo que conforman la inmobiliaria son los asesores inmobiliarios. ¿De qué se va a encargar una inmobiliaria? Se va a encargar de poner una propiedad en venta de X persona, de un cliente. Se va a encargar de promocionarla mediante portales inmobiliarios, estrategias de marketing y se va a encargar desde el proceso de la negociación hasta el proceso final que es en la firma de las escrituras. Entonces la inmobiliaria pues básicamente se encarga de toda la asesoría legal, de toda la asesoría en cuestión de tramitología para vender una propiedad y pues generalmente en México, al menos en mi ciudad, se cobra el 5% del valor total del inmueble. Eso es lo que hace una inmobiliaria básicamente. Te cobra cada que vende una propiedad, pues bueno, ellos obtienen su ganancia a través de la comisión del valor total de esa transacción. Aquí como les mencioné, en mi ciudad se cobra el 5%, hay lugares donde se cobran 3%, 4%, dependiendo también de la zona. Por ejemplo, en zonas de la costa, en zonas turísticas como la playa, Puerto Vallarta, Cancún, Cabos, pues se suele cobrar arriba del 7% u 8%. Entonces básicamente eso es lo que hace una inmobiliaria, se dedica a vender básicamente. Después tenemos lo que es la constructora y es la que yo ahorita me estoy también enfocando, estoy iniciando con mi empresa de construcción de vivienda residencial. Esta básicamente, pues la constructora es una empresa especializada en la construcción y al desarrollo físico de edificaciones de proyectos inmobiliarios. Esta no hay mucho que decir, no hay mucha ciencia, se encarga básicamente desde el diseño arquitectónico, desde la construcción, el cálculo estructural, todo lo que es la ejecución de una obra, de un proyecto, pues bueno, la constructora mediante sus ingenieros, arquitectos y todo el equipo de trabajo de albañiles, maestros, pues bueno, se van a encargar de llevar a cabo esa idea de ese primer proyecto arquitectónico y pues bueno, se va a encargar de llevar a cabo este proyecto. Supongamos que, por ejemplo, yo tengo un terreno y pues bueno, se lo doy a un arquitecto, el arquitecto me diseña un diseño arquitectónico, ya con mi diseño arquitectónico hecho por un arquitecto, pues bueno, ya se manda con un ingeniero y el ingeniero pues se encarga de llevar a cabo la idea del arquitecto. Entonces básicamente la constructora se encarga de llevar esas ideas arquitectónicas a la realidad y a levantar un proyecto. Y después tenemos por último la desarrolladora inmobiliaria, que es a lo que yo personalmente y transpiro y a lo que yo personalmente pues me estoy preparando con cursos, además de pues estoy estudiando, para los que no sepan, estoy cursando actualmente la carrera de ingeniería civil. Entonces, pues bueno, creo que van muy de la mano, como lo han visto. Y pues bueno, la desarrolladora inmobiliaria es un poco más complejo que las anteriores. Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque una desarrolladora inmobiliaria es una empresa que se involucra en todo el proceso del desarrollo de un proyecto inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, la desarrolladora o el desarrollador inmobiliario va a ir desde la adquisición del terreno, desde la búsqueda de ese terreno, ya sea en aportación, ya sea comprándolo con capital propio o mediante inversionistas, que ese es un tema para otro video. Pues bueno, eso es lo que hace el desarrollo inmobiliario. Este se va a encargar también de la tramitología. Supongamos que pues bueno, ya tiene el terreno aportado o ya lo compró y hay que también gestionar todo el tema de los trámites de licencias y de las preventas, que muchas veces los desarrolladores se apalancan de este modelo de ventas que son las preventas para poder capitalizarse y llevar a cabo un proyecto inmobiliario. El desarrollo inmobiliario entre las disciplinas que lleva, pues lleva todo el tema de tramitología, todo el tema fiscal, todo el tema legal, todo el tema de ingenierías y construcción, maneja todo el tema de ventas, todo el tema de marketing, todo el tema de administración del inmueble. Una vez que se termine el inmueble, recordemos que va a haber una empresa que lo va a estar administrando. Generalmente son las desarrolladoras las que se quedan por un tiempo administrándolo y también la desarrolladora se va a encargar del servicio postventa. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, si X cliente compró una propiedad con ese desarrollador, pues bueno, el desarrollador tiene la tarea de estar dando seguimiento a cualquier problemática o vicio oculto que tenga este desarrollo o esta propiedad que acaba de comprar el comprador o el inversor. Entonces básicamente el desarrollador inmobiliario o la desarrolladora, pues bueno, son un conjunto de disciplinas que de la mano llevan este proyecto inmobiliario. Normalmente las desarrolladoras lo que hacen es subcontratar, por ejemplo, ellos se encargan, por ejemplo, van a un terreno en cierta zona específica que tiene plusvalía, que tiene buena ubicación y pues bueno, el desarrollador dice voy a construir aquí y empieza a cotizar primero con el constructor. Empieza a cotizar con el constructor cuánto le sale la construcción de este proyecto. Empieza también a cotizar o a hacer estimaciones de cuánto puede construir y cuántas, en qué precio puede vender. De eso se encarga pues también la desarrolladora, también de las estrategias de ventas de este proyecto, si va a ser en preventa, si va a ser este conformo unidades. Entonces básicamente la desarrolladora es el conjunto de todas las disciplinas, ya sea de la inmobiliaria y de la constructora y demás que ya les había mencionado. Entonces eso es lo que hace un desarrollador inmobiliario. Espero y pues les haya quedado claro. Perdonen un poco la calidad del video. Ahorita no tengo un cámara, pero bueno, ya sobre la marcha vamos a ir mejorando también el tema de la edición de videos y pues bueno, y también el tema de la imagen. Pero básicamente eso es lo que tiene de diferencias estas tres disciplinas. Espero les haya gustado el video y pues nada, suscríbanse al canal. Se viene mucho contenido de construcción, desarrollo inmobiliario, recorridos en propiedades. También vamos a estar ya próximamente haciendo unas remodelaciones aquí en mi ciudad y pues bueno, aquí les voy a estar enseñando todo el proceso de esas remodelaciones, así también como de los diseños de casas que estamos por hacer también aquí en Guadalajara. Y pues nada, les agradezco mucho su tiempo y pues suscríbanse al canal. Nos vemos hasta pronto.